Eliminar los gases de forma natural es lo que podrás hacer después de ver este video, te lo prometo, porque es horrible esa sensación de tener la panza hinchada y adolorida, ¿no? Cuando los gases no salen y además tienes esa sensación de que estás produciendo más gases, puede llegar a ser muy incómodo. Es verdad, ¿no? Porque estás ahí y comienza a sonar la panza, pero cuando no hace ruido, ni siquiera puedes soportarlo. Los gases pueden inclusive limitar las actividades, pero de repente cuando lo logras comienzas a tirarte pedos incontrolablemente. Pero en estos casos el sufrimiento es más psicológico, ¿no? Porque puedes poner en riesgo una amistad, una relación... Como dice un amigo sabio que tengo, es mejor perder un amigo que no tirarse un pedo bastante profundo. Ahora, cuando los gases no salen, el problema es mucho peor, porque duele demasiado y el dolor es tan intenso que dudas, piensas o lo asocias con un ataque cardíaco. ¿Quién nunca llegó al hospital o pensó ir al hospital por un dolor que no pasa? Un dolor muy agudo, muy fuerte, y llegas allí y resulta que son gases. Así que ahora vamos a resolver este problema. Te diré cuáles son los tres T's más maravillosos para que la flatulencia te deje en paz. Y no tienes idea de cómo podrás deshacerte de estos gases mucho más rápido de lo que te imaginas. Pero antes de hablar sobre los T's adecuados para los pedos, intentemos comprender mejor este tema. Básicamente existen tres tipos de pedos, ¿ok? El pedo ruidoso, que es como un perro que ladra y no muerde, hace ruido, causa algo de vergüenza, pero no pasa de allí. Y esto es causado por alimentos ricos en carbohidratos, como papas, pan, arroz. ¿Comiste mucho arroz o pan? Esto provoca gases ruidosos. Hay un pedo que no hace ningún ruido, pero el daño es grande, o es mayor quizás porque es muy apestoso y estos gases no hacen ruido. Suelen ser provocados por el azufre en los alimentos ricos en proteínas. Los alimentos proteicos ocasionan gases apestosos. El huevo, la carne, el atún, el salmón y otros. Ah, y luego están los pedos que no salen. Los gases que se quedan adentro y que te causan malestar, dolor y limitan tus actividades, ocasionándote sufrimiento. Para ayudarte a resolver esto, te diré tres alternativas de tés que son muy eficientes, simples y naturales. El primer té es el más simple de todos, pero es muy eficaz. Para adultos y para niños, el sabor es muy fácil de aceptar, que es un té de manzanilla y anís verde. La manzanilla es súper digestiva y calmante para el sistema gastrointestinal, por lo que también ayuda a aliviar el dolor. Y el anís verde ayuda a acelerar la expulsión de los gases, facilitando su salida del organismo. Otro excelente té es el de menta con anís estrellado. Me gusta mezclar dos cosas, porque la menta tiene un efecto más calmante en la mucosa. Ayuda a que ésta se despierte y tiene un efecto antiespasmódico, para disminuir el dolor. Mientras que el anís te ayuda a eliminar los gases y a prevenir la formación de nuevos gases, cuando las bacterias están trabajando allí, ¿entiendes? Por este motivo es una gran alternativa. Ahora, el siguiente té que les voy a mencionar es el que más me gusta, es el que más me funciona. Espera allí. Es el té de cardamomo. El cardamomo es una especie de condimento que puedes poner en el arroz. Puedes usarlo para sustituir el ajo si no te gusta mucho el ajo. Pero lo que busco en este té es su propiedad carminativa, que destruye los gases y que ayuda a reducir el dolor que estoy sufriendo, porque los gases no salen. Y él es muy bueno para esto. Y lo que hago, porque sabe muy fuerte. El sabor es más o menos... Déjame solo recordar. Me recuerda a la India. Es como picante, ¿sabes? No es terrible. Por el contrario, es un sabor interesante. Pero yo lo mezclo con otro té de manzanilla o de menta. O incluso puede ser un té que te guste y que te caiga bien y le agregas cardamomo. El cual puede conseguirse en polvo o en semillas, que es como viene originalmente. Son una especie de ejote y dentro de ellas hay unas semillas, que es el cardamomo, que usarás en el té o en la comida, ¿no? Y es excelente. Esto es algo muy bueno que puedes agregar a tu té para aliviar los gases. ¿Te prometo que son 5 minutos para aliviar el malestar? De verdad que sí. Me encanta el cardamomo. Fue un descubrimiento. Espero que también lo sea para ti. Me encanta el té de manzanilla y de anís verde, como te dije. También me gusta la menta con anís estrellado. Tiene otro aroma. Pero el cardamomo soluciona el problema de inmediato. Prueba los tres y me cuentas, ¿cuál de ellos resuelve tu problema en el acto? Ayer para Rafa, el té que solucionó el problema de inmediato fue la menta con anís estrellado, porque también es el que toma. De nada sirve solucionar el problema si no puedes tomarlo. Si lo tomas, esto resuelve tu problema y este es muy eficaz. Ah, y si lo pones en el arroz, ya te lo dije. Si lo pones en el arroz o en los frijoles, disminuye el potencial flatulento que esa comida puede provocarte. Es genial. Pero atención, debes tomar en cuenta que los tés para tratar los gases intestinales no pueden tener azúcar. No es una alternativa pensar en ponerle azúcar al té que te ayudará a tratar los gases. En realidad, en ningún té, en mi opinión, pero es un asunto personal. Es para aprovechar al máximo el té, el potencial del té, no le agregues azúcar, pero el té que sea para tratar los gases no puede contener azúcar. El azúcar se fermenta en el intestino y las bacterias se contentan porque la comida está llegando allí y luego ¡puff! Va generando gases allá adentro, ¿entiendes? No puedes, repetiré. El té para los gases no puede contener azúcar, no puede. Ni, ¡oh! Es azúcar morena, azúcar mascabado, azúcar, no sé, de coco, azúcar, no! Y tampoco puede ser miel. ¿Y por qué? Porque no es azúcar de caña, no es azúcar de coco, no, pero es azúcar de la abejita, ningún azúcar. Todo lo que contiene carbohidratos es alimento para las bacterias. Si la cosa allí está fuera de control, las bacterias van a provocar un proceso de fermentación y producirán gases. ¿Entendiste? Pero si llegaste tan lejos, te mereces mi atajo. Déjame contarte. Carbón activado es esto. El carbón activado es un antídoto que captura el gas, lo destruye y alivia el problema de inmediato dentro de tu intestino y el dolor desaparece. Es una cosa así mágica. Pero te diría que lo uses más en situaciones puntuales, tipo, uff, comí algo que no debía, es que soy intolerante a la lactosa, no tengo mi pastilla con lactasa a la mano, voy a tomarme un carbón activado. Es una excelente idea. El carbón activado alivia la molestia en el acto. Se puede comprar en forma de tabletas o en cápsulas. La cápsula se puede abrir y disolver en caso de que no puedas tragarla bien. Pero recuerda, el carbón activado es un antídoto natural, lo que significa que aliviará los gases sin duda alguna, pero también disminuirá o acabará con el efecto de cualquier medicamento que te hayas tomado cerca. Es por esto que debes ingerir el carbón activado dos horas antes o dos horas después de cualquier medicamento que te hayas tomado. Entonces no es para usarlo tipo, ah, estoy lleno de gas, lo voy a tomar, especialmente cuando tomas medicamentos para tratar afecciones crónicas o enfermedades y tal. Y también debes prestar mucha atención si tomas anticonceptivos, porque entonces te empieza a crecer la barriga y no serán gases, amigo mío. O amiga mía en este caso. Entonces espero que a partir de ahora corra la voz, ¿no? Porque ya sabes cuáles son los mejores tés para acabar con los gases, tanto los tuyos como los de tus amigos. Y ahora vas a correr la voz. Y no pedos, se acabó. La idea es que bebas un té si tienes tendencia a producir gases frecuentemente. Y si sufres con esto y los gases no salen y además tus intestinos son flojos, es importante beber agua y mantener las heces hidratadas para estimular su movimiento a través de los intestinos. Esto hace que los gases no se formen con tanta facilidad. Ahora, el carbón activado es para una emergencia, ¿sabes? Es en caso de que algo te haya caído mal ese día o si comiste demasiado, por ejemplo, y te surgieron esos gases que te agarraron por sorpresa. Allí sí, carbón activado. Esto es todo, espero que lo hayas disfrutado. Dale un like a este video si te gustó, sé honesto con nosotros. Y cuéntame, cuéntame historias geniales sobre pedos, que me encantará leerlas y para que la gente se muera de la risa también. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. ¿Puedo empezar? ¿Puedo hablar? Sí. Te traeré aquí para que lo veas. Es el té de cardamomo. Vamos otra vez, lo haré de nuevo. Lo que más resuelve mi problema es el té, lo voy a agarrar, es el té de cardamomo. ¿No te gustó, no? A mí tampoco. Son muchas cosas, enfatizaré en esto. Es un té, déjame agarrarlo para que lo veas. Lo preparé a... Es un té de cardamomo, ¿ok? El cardo, el carda... Caramba. Ahora, también está de más, ¿no? Es necesario estar tranquila. Ahora sí. Hay unos ejercicios que ayudan a mejorar el movimiento intestinal y a ponerlo a funcionar, permitiéndote liberar esos gases que están atrapados y que te causan molestia. Estos son los ejercicios de Kegel. Si quieres saber cómo hacerlos, haz clic en este video que Marceli te enseñará cómo hacerlo. Sirven para la incontinencia urinaria, para la impotencia sexual, para la incontinencia fecal, en fin. Son los mismos ejercicios, así que si yo fuera tú y estuviera sintiendo los gases aquí como una puntada en la panza, le echaría un vistazo a este video que es realmente genial.